En Caliña y alzame, que no sean tu calas A no volver a la gente, no te llevo a la piedra Y ahora siempre conoce, siempre tranquilo y sereno Nunca me ha gustado el pecho, pero si hay un color negro Me gusta, mira, te crees, pues mira, pa' quién te quiero Miren y las mujeres, te verás como las quiero Me tomo el corazón grande, no arrequemando las tengo Amigos, tengo de sobrar en la maña de un tiempo Todos me dicen todo, pero si un triunfo respeto Me siento de jefe humilde, de un pedido de peor Y arriba, tierra caliente, eso sí, celoso se quedó Y arriba, tierra caliente, eso sí, celoso se quedó Y arriba, tierra caliente, eso sí, celoso se quedó De ser un chico, y a Dios gracias, no lo esperamos Me gusta estar bien, cabrón, pero siempre recadido Nunca me gusta estar bien, si el río está muy crecido Es mejor que la coraje, para no salir perdido Todos me dicen el coche, pero siempre con respeto Siento de jefe humilde, un pueblito de guerrero Y arriba, tierra caliente, fue por orden de mis superiores Un lugar de tropeones, un lugar de tropeones Y me hicieron un montón de coraciones Hasta que aunque te grande agarré Que gozaba de mil protecciones Tuve que abandonar el país Renuncié porque me renunciaron Ahora piden mi extradición Porque temen vaya a denunciarlos Pero yo estoy dispuesto a matar Está bien a mandarme enseñar El gobierno me quiere buscar Los delitos que yo a ti enseñaron Por ellos me enseño a robar Por eso me condecoraron Hoy mis bienes me quieren quitar Si a comprarlos ellos me ayudaron Como quieren cortar la raíz Cortando las hojas del árbol No se deben quejar de mi acción Se supone que hice mi trabajo Yo soy fruto de la corrupción Que he decidido a través de los años Caliente Eso sí se lo sostengo Por su paso arriba Tierra Caliente Por su paso arriba Tierra Caliente Por su paso arriba Tierra Caliente Pues sí se lo sostengo Solo sí se lo sostengo Por su paso arriba Tierra Caliente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!